Música Si, si me quiero oír Vamos a ver qué hay por aquí Que grande, ¿eh? Uff, ese enorme Y el otro igual Si esta es la estación, pues es enorme también Esto podía pensar que era más pequeña Que enorme es? Vale, la estación y luego el otro Vale, pues No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Pedidos Disponibles Venta de billetes Vale Vale Formación Disfruta del viaje 9999 9999 días Ya no Vale Pues ya está No hay mucho Un peso más que Usted No hay mucho Un peso más que Usted No hay mucho Un peso más que Usted Un peso más que Un peso más que Y el tornillo Vale. ¿Puedes elegir Bulovsky? Bulovsky, protección nuclear asequible. Chula es la boina. Uff, qué grande es esto. Esto es grandioso. No. ¿Puedo verlo? Es enorme Hum, aquí hay Uy, qué bicho más raro Me pegamos otro de Grafton, vale, se me pega una hostia que me deja flipado, vale, esto de aquí, hemos hecho esto de aquí, vale, vamos a ver que hay aquí, estación, vamos a mirar por aquí, este lado de aquí vale, entonces vale un barco vale, vale 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 No se puede entrar. Vamos a ver, ¿y aquí? Vale. Vale, está eso, está eso. No sé a dónde va. El camino que va a algún lado. Ah, vale, mira. No sé a dónde va. Ah, vale. No, no, no. No sé a dónde va. 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 Este es nivel 9, vale, vale, tengo que crecer un poquito más, vale, 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 vale. Vale, todo este lado ya está. Y ahí arriba, ¿qué podría haber? Vamos a mirar por ahí arriba, ¿no? Sí. Vamos a mirar por ahí arriba, vamos a mirar por ahí arriba, vamos a mirar por ahí arriba. Qué difícil, ¿no?, hasta para apuntar con esto. vale que por aquí hay que ver algo que le pasa a este la muerte fatal ah otro barco teléfono muy bien y 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